Con los rastros corizanes, ingresas alemanes y pocas palabras, cuando aquí en la calle se ve que en una zona de guerra no andan hacia atrás, ven en los calles al mar nos cobran los ventanos que no se perdonan que la transcurren la epidemia y arrasa cuando nos como a regora lo dijo que mi orquino era una de las mismas manchas a la escala esto va a derogar el niño elegido para ganar batalla con la bandeja de las cabezas de la pasión que corra a las calles y con su alma era una de las cabezas de la pasión que corra a las calles el niño es grande y con su alma era una de las calles Música Música La inventaron, pero en Coca-R le puso su marca Varios calibres, como CCC y a plomo también calavera Por corazón, MP, estamos a hacer ya que donde sea Música Llega Macán con su cuero, que solo se juega, inventa en la piel Música Mi religión no es ganada, yo quiero contar, yo quiero ser feliz Música La nueva generación recluta al mejor y se vince de lujo Música 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 Música